Hola mundo, en el video de hoy les traigo un maquillaje super fácil, super rápido es como un maquillaje diario, el que utilizo todos los días entonces es super fácil, es el que hago literal cuando voy a la universidad o cuando voy a salir super rápido, es fácil, sencillo y bueno bueno, lo primero que hago es ponerme corrector, para este maquillaje no utilizo base no utilizo base, por eso es que no vamos a usar base porque es un maquillaje un poco más natural, un poco más casual entonces el corrector que voy a usar es el de L.A. Girl, que es el Pro Conceal el ser líquido es super rápido de ponerse, es super rápido de utilizar y ya saben, esta rutina he hecho literal un video completo sobre cómo tapar las ojeras así que esto no es nada nuevo y de ahí vamos a difuminar y también como que llevo el exceso hacia arriba en el párpado del ojo y eso sirve como base para nuestra sombra listísimo, y se pueden dar cuenta como esto tiene un efecto iluminador en la cara se ve todo muy bien, ahora voy a utilizar una brocha de polvo y voy a aplicar mi polvo de MAC Studio Fix en el tono NC35, por si quieren saber el concealer en el tono porcelain, si es que les interesa y el polvo lo voy a aplicar en los lugares donde apliqué el concealer no estamos haciendo baking, en este caso solo estamos sellando el líquido que pusimos en la cara si quieren pueden llevar el polvo al resto de su cara pero no es necesario, si les gusta más un look natural pueden dejarlo ahí pero a mí me gusta aplicarlo por toda mi cara ahora que tenemos todo nuestro base del maquillaje podemos continuar pueden hacer si quieren cejas o la sombra primero lo que antes hacía era hacer los ojos los ojos era lo que primerísimo hacía pero hacer las cejas primero es como un poco más fácil porque pueden perfeccionarlas en las cejas probablemente es en lo que más me demoro porque siento que es algo que marca tu cara es algo súper importante entonces estoy utilizando este lápiz de cejas de Wet n Wild y con eso voy a iniciar este está en el tono Brunette's Do It Better creo que se llama, sí, Brunette's Do It Better y solo hago un pequeño outline en la parte de abajo hacia la cola luego peino hacia abajo y hago lo mismo arriba y luego difumino y peino la ceja y me gusta asentar esta aplicación con un producto para cejas en polvo este les prometo que no ya se borró toda la etiqueta entonces no sé qué marca es ni nada pero vienen estos colores y utilizo este en la parte final de la ceja y este en la parte de arriba y solo con unos toques agarro el producto aquí y lo aplico en la ceja a toques en la parte final como para sellar la aplicación del lápiz parte del frente con el tono más claro hago estos strokes estas emociones hacia arriba y difumino hacia atrás hay días que me gusta más mi ceja derecha y otros en que me gusta más mi ceja izquierda es como que cada uno tiene su momento de brillar no hay una que sea la favorita al 100% como que cada uno tiene sus momentos buenos y sus momentos malos ahora me gusta este producto me encanta que es de Milani que se llama Brow and Eye Highlighters y tiene un lado mate y un lado luminoso y me fascina para terminar mi look de ceja y me fascina para perfeccionar el maquillaje en mi ceja siento que lo hace mucho mejor agarran el lado mate y lo ponen debajo de la ceja y me gusta también hacerlo aquí en la punta no lo hago en la parte de acá arriba porque siento que se ve muy falso como para el look natural que estamos llevando hoy día como que un look de diario se ve un poco ya falso y pueden hacerlo con sus dedos o con la esponjita yo prefiero con mis dedos porque siento que es como que más preciso todo y difuminan yo soy así media loca para las sombras voy a estar utilizando la pared tan naked tree de urban decay pueden usar cualquier paleta en la que tengan varios tonos mate y luminosos para que puedan trabajar este look que es súper sencillo lo primero que van a hacer es agarrar un tono que sea mate en este caso primero voy a utilizar este tono que se llama limit este color lo vamos a poner con una brocha para difuminar en la cuenca del ojo y llevamos hacia arriba ahora vamos a trabajar en el párpado móvil con colores más luminosos que son más llamativos más brillantes me gusta utilizar una combinación de layer y factory que son estos colores de aquí el más claro lo pongo en la mitad interna del ojo y el más oscuro en la mitad externa así sea como que un efecto que agranda los ojos porque está el color iluminado adentro y se ve el ojo más abierto y ahora con factory en la mitad de afuera y en el centro difuminamos y luego con la brocha con la parte de la brocha para difuminar cojo este color mate que es como el rosado paleo que aplicamos al inicio pero más oscuro y voy a definir un poco más la cuenca de mi ojo con esa brocha para difuminar lo agarramos y nos concentramos solo en la cuenca para darle un poco más de profundidad ahora con esta brocha súper chiquita que es de Ico Tools voy a utilizar el color más oscuro en la parte de afuera del ojo repetimos lo mismo que hicimos en el párpado móvil este en la parte de afuera del ojo y el más claro en la parte de adentro y luego con el lápiz que les mostró hace rato vamos a utilizar el lado luminoso para iluminar también me gusta ponerlo en la esquina interna del ojo como para que se vea combinado el highlight ahora pueden usar o no delineador eso ya depende de su preferencia y el tipo de ojos que tengan también porque hay mucha gente que el delineador les agranda los ojos y hay otros en que en cambio se los hace ver mucho más pequeños se los hace ver como que más chinos a mí yo siento que sin delineador parezco alienígena o sea sin delineador no puedo vivir y ahora lo único que nos faltan son las pestañas y el lipstick así que voy a coger este lipstick de Wet n Wild es en serio cuando dije que fui a comprar más colores este lipstick después del último video y este es en el tono Muckalicious me fascina en serio tienen demasiados buenos tonos compré como tres lipsticks más y ahora solo falta el rímel la verdad no tengo mi rímel favorito de la mano porque estoy todo usando de mi bolsita de maquillaje que es en serio la que utilizo a diario y son todos estos productos que utilizo todos los días entonces tengo este rímel de Wet n Wild del que vieron en el otro video la verdad me gustan muchísimo más los de Essence son mis favoritos pero como estoy tratando de hacer un look más natural he estado utilizando este todos los días así que usaremos este en las pestañas de arriba y las de abajo y hemos terminado es un look súper sencillo como ya vieron fue súper rápido súper fácil y en serio pareciera que se demoraron la vida pero no fue rápido fueron creo que 5 o 10 minutos es súper fácil y me encanta es el diario este es el natural este este soy yo todos los días así es como me van a encontrar en la calle en la universidad en el supermercado así es como me pueden llegar a ver en la vida real no olviden darle like suscribirse y dejen muchos comentarios de lo que quieren que haga de de si les gustó saludándome enviando amor no importa deben decirme más sobre sobre ustedes nos vemos en el próximo video el día martes no lo olviden estoy subiendo 3 videos a la semana durante todo el mes de abril así que no se pierden ni uno solo porque van a llegar a conocerme muchísimo más con los otros tipos de videos que estoy subiendo ya van a ver espero que les guste digamos si les gusta también así que ya estoy hablando demasiado bye